a ver aquí nos mandó otro otra experiencia este roncho torres que tiene que abrir precisamente con elementales no con duende escuchemos no veamos de qué se trata buenas noches nuestro trabajo les voy a enviar este relato ahorita que están hablando de los elementales y a mí se me hizo muy interesante no es un no es un relato que me haya pasado a mí que le haya pasado a mis amigos pero llevo a nuestras manos ya hace algún tiempo de una vez yo tengo un amigo que se llama cuitláhuac y tengo otro amigo que se llama carlos y ya nos fuimos por ahí a tomarnos un refresco a la casa de un amigo de ellos unas sabritas unas chucherías entonces me comenta este chavo que se llama carlos ya que en la ciudad donde yo vivo hay un parque nacional y hay una reserva de parque nacional que está pegado vaya en una parte es este puro cerro puro puro bosque vaya porque es fundamental para entender la historia me cuentan que él que cuando él era niño aquí por una calle que hay que conocemos nosotros hay una higuera una planta de una planta que vente esas bolitas que se llaman y higueras son las bolitas redondas chiquitas y me cuenta que a él cuando era chico hace muchos años un taxista les contó qué que una vez el ese taxista llevaba un pasaje y que ese pasaje era un señor ya de los 50 años y que ese señor le contó que él una vez estaba comiendo con su esposa y que se empezó a sentir mal acabando acabando la comida vaya acabando la comida se empezó a sentir muy mal esta persona cae si se siente mal nada más siente que se le va la mente y cuando despierta está en un sueño muy profundo muy fuerte muy realista muy claro y se da cuenta que que está de higuera que existe en la realidad existe higuera yo sé dónde está esa plaza ese árbol entonces que le de ese señor en ese sueño el que le contó es el señor que le contó al taxista vaya que estaba en ese higuera y que salió un señor que era como un brujo que era una persona alta sucia dice zapatos y tenis viejos dice alguien ya muy sucio dice muy desarreglado dice ya un señor de unos 60 años muy alto dice nos aparece aparentemente de un metro 90 es una persona alta y le dijo por su nombre vamos a decir que se llama juan dijo juan dice qué bueno que viniste dice tú estás muy enfermo en estos momentos entonces este voy a hablar con los niños que viven aquí en esta higuera entonces el niño de la higuera el señor ese sucio se pone y se pone como dice que se puso a hacer como brujería vaya y que se puso a hablar como con unos con el árbol como en otro idioma y que de repente de ese árbol de liguera salieron los seres elementales unos seres chiquitos chaparritos que tenían patitas de cabra y cuerpo de hombre peluditos dice como gente dice chaparritos como de uno de 70 80 centímetros bajitos entonces que había un jefe entre ellos porque todos dice que estaban barbones y tenían cuernitos que eran un tipo laureo pero chaparritos y que ese es el mundo más grande que se ve un poquito más grande que ya se vea más barbón vaya se vea más barbón y que tenían pintado los cuernitos de color como de un color rojizo pero era como pintura y que ese más grande empezó a hablar con el señor entonces comenta que que le dijo no si juan este te vamos a echar la mano este con esa con esa persona dice con los niños te van a echar la mano porque estás tú muy enfermo siéntate y que lo sentaron en una piedra y que todos los elementales todos los diablitos estos o duendecitos que eran como con patitas de cabra lo agarraron y el que era el jefe sacó un candil que era como una especie como de pues que era un candil que era una que con metal y vidrio y que adentro traía fuego pero que no se vea de que era alimentar y que se lo pegaron y que sintieron que duró tres días y tres noches con eso pegado si y que de repente sudaba y sentía como le se hallaba y como le salían pues sudaba y le salía sangre y todo de que lo estaban quemando y que le dijeron no pues tú ya te vas a recuperar y que lo soltaron y que le dijo el señor no juan pues este mira que buenos han sido los niños contigo mira te van a apoyar pero sabes por qué juan te ayudaron los niños porque tú eres buena persona con la naturaleza entonces el señor era guardaparques de ese parque nacional que hay aquí en mi ciudad entonces la apoyaron y que le dijo el señor este pues bueno juan luego nos vamos a ver eh ocupas venir después ya que estés bien entonces que los los niños o los duendes o los seres elementales lo agarraron lo empezaron a girar y le empezaron a decir por su nombre entonces este señor regresó en un hospital y que se despertó que estaba en un hospital y que le dije sabes que tenías esteticercos este la verdad de este tenías estabas muy malo estabas en coma y se estás mal entonces que entró los doctores lo revisaron le hicieron tomografía lo revisaron y dijeron oye dice dice créeme que fue algo increíble este la verdad los los esteticercos se murieron con la temperatura tan alta que tenías de calentura esta es una calentura muy fuerte pensamos que te iba a dar un derrame te iba a dar algo y dicen dice mira te recuperaste entonces que el señor pensó pues que había soñado no que él había soñado entonces posteriormente este dice que ese señor que un día pasó en su camioneta y que vio la higuera y que se le hizo conocer dijo oye pues oye esta higuera yo lo viví entonces que se bajó y que ese señor que tuvo en ese sueño tan lúcido le dijo hola juan yo pensé que ya nunca vas a volver decir a muchos años yo pensé que ya nunca vas a volver y entonces que el señor sintió que se le fue la sangre de los pies a la cabeza que sentía que se murió le dijo no no fue un sueño dice yo te ayudé con los niños que viven aquí dice que bueno que viniste es porque yo el día viernes fallezco y yo no tengo familiares este tú tienes que pagarme mi mi funeral tienes que traer gente y yo para ti soy un familiar y me tiene que dar la sagrada sepultura para que yo me pueda ir a la gloria al de bachano al cielo como le conozca cada quien porque yo ocupo trascender ocupo que me ayudes y que ya el señor pues pagó todo lo que era esta pues pagó toda la lo que era por los gastos dijo que él era un tío muy querido entonces pues lo apoyaron estos seres de elementales la apoyaron porque él era bueno con la naturaleza entonces el señor le contó al taxista el taxista le contó a mi amigo y nos llegó a esa historia muestro que gracias roncho otros vídeos que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes los vídeos que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes sociales